Ahora os mostraremos un Draw My Life de cómo usar un escalímetro. Draw My Escalímetro. El escalímetro es un instrumento de dibujo que tiene tres caras con dos escalas en cada una. Tiene forma de prisma triangular y las escalas las encontramos en las esquinas. Su sección tiene esta forma. Hay tres tipos de escalas, las de disminución, como por ejemplo 1,2.50, las de aumento, 50,2.1 e igualación, 1,2.1. Nosotros usamos estas seis escalas que van desde la 1,2.100 hasta la 1,2.500 debido al ámbito académico en el cual trabajamos. También podemos encontrar otras escalas como la 1,2.25 o la 1,2.2000. El primer paso para dibujar es tomar las medidas reales. Para ello usaremos una cinta métrica, un flexómetro o un medidor láser. Acto seguido haremos el croquis básico, en este caso de una piscina, acotando con las medidas reales tomadas anteriormente. Al hacer el dibujo final debemos elegir la escala que vamos a usar y anotarla en la esquina inferior derecha. A continuación, una vez elegida la escala correcta en el escalímetro, pasamos las medidas tomadas del dibujo final y lo acotamos, para decir que no se debe usar el escalímetro para ayudarse a trazar las rectas. Hola, estamos en el show de Vida Estudiantil. Me llamo Coco Payés y estos son mis compañeros, Marc y Tony. Y hoy vamos a entrevistar al señor Francisco Escarimeto. Buenas, gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Se ha oído hablar mucho de ti en las aulas, pero ¿qué eres realmente? Pues soy una herramienta de dibujo de forma de prisma graduado con tres cantos. En cada canto tengo dos escalas diferentes. En el lateral de las caras encontramos la proporción de la escala. Muchos alumnos cuestionan tu utilidad. ¿Para qué sirven realmente? Gracias a mí, se puede realizar una proyección de las dimensiones de la realidad de las cosas a una proporción constante y exacta. Ahora que ya sabemos qué eres y para qué sirves, querríamos saber cuál sería un uso adecuado de tu SEO. El uso correcto debería ser para trazar las medidas en el papel. Os podéis guiar por mis escalas, ya que en cualquiera de ellas, una unidad completa representa un metro en la realidad. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido una lección nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Se le va a ocurrir una otra opción, a ir a casa y a mesurar todas las paredes, todas las alturas, para poderla dibujar así talmente, como ella la veía. Para pintar con estas medidas, va a necesitar mucho, mucho, mucho de foco y muy, muy, muy de espacio. Se le van a acabar el foco. Se le va a dar cuenta que eso no podía ser, que no podía que rayar en todos los focos y que ya estaba mucho de papel. La Marielida va a pensar en demanar consellera en Toméu, que sabía muchas cosas de dibujos y de prendamidas. La Marielida va a quedar en Ventómeu y le va a comentar el problema que había atentado. Él le va a contestar que no se preocupaba y con así es la herramienta perfecta para resolver este problema, el escalímetro. ¿Qué es un escalímetro? Es una regla allarguada en forma de prisma que conté six escales graduadas de reducción. Una escala de reducción es una relación matemática entre las dimensiones reales y las del dibujo. Es simboliza por E1,2,X, donde E valdría escala. 1 es el nombre de la unidad sobre el papel y la X es la que varía, que son las unidades de la realidad. Una escala de reducción es utiliza cuando la medida física del plan es más fatica a la realidad. ¿Para qué sirve? Para representar objetos de gran dimensión sobre una puya de papel y para medir a planos que ya siguen dibuixados a escala. Una vez maduradas las dimensiones del que volamos dibuixar, triamos escala que más se ajusti a las mides del nuestro papel. A l'ajuda de los escalímetros anamos traslladando las mides reales del papel. Hi ha diferents tipos d'escalas y las empraramos depenent del que hayan de dibuixar. Por ejemplo, si es una habitación podemos emprar escales más gruesas de menos reducción, como por ejemplo 1,2,20 o 1,2,50. Si hayan de dibuixar cosas de medida más grande per encaixar-les dins de papel podemos emprar las escalas 1,2,100 1,2,200. I per a mesurar grans edificis o també dibuixar el terreny que l'envolta emprarem escalas com 1,2,300 1,2,500. La Marielida, sabent tot això, se va posar a dibuixar en pranches calímetros i a la fi va dibuixar sa casa que tan desitjau. En totes termides que havia pres li va quedar un dibuix ben proporcionat i ben real. Estava supercontenta. La Marielida ¡Hola, chicas! ¡Hola! Mirad, ¿qué te comentó tan chulo? Me encantó dar el helado. ¿Qué dices, tía? Me gustó mucho más trara. ¿Qué dices? Esto debe ser un plan de colación para la casa. Qué chulo. Tía, qué feo. Me gustó nada. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué hacéis con un escalímetro? ¿Escalímetro? ¿Un escalí qué? ¿Qué es eso? Pues esto, un escalímetro. ¡Claro, tía! Para escalar montañas. ¡Claro! ¡Escalar! ¿Cómo hacer para escalar montañas? ¿Y entonces qué es? Es una herramienta de dibujo. ¿Para qué? Pues a ver, imaginaos que queremos dibujar la planta de este edificio. ¿Cómo la harás? Pues súper fácil. ¿Y las medias? ¿Aquí debajo? Tía, eso está proporcionado. A ver, imaginaos. Chicas, ¿tenéis dudas? ¿Por qué tiene tantas caras? Porque en cada cara hay dos escalas diferentes. ¿Y por qué tantas escalas? Porque hay muchos edificios diferentes que medir. Y no es lo mismo medir una puerta que medir una fachada. Y todo nos tiene que abrir en el papel. Y esa es la función de las diferentes escalas. Entonces, ¿sólo sirve para reducir? No, no, no. También podemos aumentar el tamaño de un objeto. Depende de dónde pongamos el 1. Por ejemplo, si el 1 está adelante y el otro número detrás, estamos hablando de una escala de reducción. En cambio, si el número está adelante y el 1 está detrás, estamos hablando de una escala que aumenta. ¿Lo habéis entendido? Bueno, normalmente para habitaciones usaremos la escala 1-20. Y después para fachadas, pues escalas mucho más grandes que nos reduzcan bastante. ¿Sí? El escalímetro tiene tres escalas. Dos escalas en cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos seis escalas. Tiene tantas escalas para poder representar en el papel cualquier tipo de elemento. Tenga la medida que tenga. Por ejemplo, la medida de una habitación se representaría con la escala 1-20. Pero en este caso, solo está la 1-200. Pero bueno, si quitamos el último cero, toda la escala pasa a ser la escala 1-20. Entonces, el 1-10 sería 1, el 15, 1-5. Por tanto, gracias a los diferentes tipos de escala, podemos representar cualquier elemento en el papel proporcionado y ocupando el máximo espacio posible. Se trata de una escala de reducción porque el 1 se encuentra en la primera posición y el 100, en este caso, en la segunda. El primer número se refiere siempre al dibujo y el segundo a la vida real. Si el 100 estuviera delante y el 1 detrás, se trataría de una escala de ampliación. Bueno, chicas, vamos a ver si realmente lo habéis entendido. Vale, vale, bien. A continuación, lo que haremos será coger todas las medidas necesarias, incluyendo las de la puerta. A continuación, lo que haremos será dibujar el dibujo en el papel. Para ello, cogeremos el escalímetro y dibujaremos algunos puntos, para así poder hacer la línea recta. Este paso lo haremos con todas las demás líneas, incluyendo las de la puerta. Una vez dibujada la pared, procederemos a dibujar la puerta y lo haremos de la misma manera. Trazaremos unos puntitos con la ayuda del escalímetro y los uniremos. Por último, lo que haremos será acotar el dibujo y en ellas poner las medidas. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Seguro? A ver, entonces no es para rascarse la espalda, ¿no? El escalímetro tiene forma de prisma. Esto permite tener diferentes escalas. Encontramos estas escalas en el vértice superior izquierdo. Escala natural. 1-1. El tamaño del objeto es igual a la realidad, es decir, no se modifica. X1. El tamaño del objeto aumenta. A continuación. 1-X. El tamaño del objeto disminuye. La X representa el número de ampliaciones o reducciones del modelo original. Elegimos la escala que vamos a utilizar. En este paso apoyaremos el escalímetro colocando la escala que vamos a usar. Ahora, marcaremos una línea vertical con sus medidas correspondientes. Por último, trazaremos las líneas que unen unos juntos con otros y acotaremos nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 Es importante indicar la escala que hemos utilizado en nuestro dibujo. Exactamente. ¡Gracias! 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 Estamos ahora en clase, por favor. Como iba diciendo, el escalímetro es una herramienta que se utiliza para dibujar espacios de la realidad que no caben en una hoja. Tiene tres escadas y seis escadas diferentes. Y, principalmente, podemos dividir con tres escadas. La escala natural da una escala de reducción o de ampliación. La escala natural es escala 1-1. La escala de ampliación es x-1 y la reducción es la de 1-x. Nosotros, para nuestro caso, vamos a utilizar siempre la escala de reducción. Pero bueno, tenéis que saber también que hay diferentes tipos de escala y que son utilizados también a día de hoy. Con eso, lo que hacemos es proyectar espacios grandes, grandes distancias, a través de las diferentes escalas. Como podéis ver, en nuestro caso, tenemos escala 1-200, escala 1-100, escala 1-250 y lo que hacemos aquí es reflejar el espacio. Así que, a partir de ahora, vamos a hacer el ejercicio 19 y 20 para ir practicando. ¿Vale? Tú se lo pregunto. Yo sé lo que es mío. Pregúntaselo porque... Perdón, Antonio. ¿Sí? Que no nos está saliendo. ¿No puedes volver a explicar? Bueno, para experimentar un par de dudas y tal, haré un ejemplo gráfico en la pizarra para que lo tengáis todo un poquito más claro. Bueno, supondremos una distancia de... 30 metros... en la realidad. Y, como he dicho, nosotros utilizaremos las escalas de reducción. Cogéis el escalímetro, por ejemplo, en diferentes casos. Vamos a hacer primero el caso de la escala 1-100 y donde lo que hacemos es... cogemos el escalímetro con la escala de 1-100, lo colocaremos y... lo haremos. ¿Vale? Es decir, tenemos representados los 30 metros naturales en la escala 1-100. Si queremos hacerlo en la otra escala, pues giramos, nos colocamos, en este caso, la escala 1-150 y representamos los 30 metros iguales. Cogemos el escalímetro y marcamos desde 0 hasta 30. Un poco. Hasta aquí. Como podéis ver, la escala inicial de 30 metros, a medida que vamos aumentando nuestra escala, se irá reduciendo. Es decir, como mayor escala, nos va a servir para representar unas distancias mucho mayores de la realidad. Y yo creo que con este pequeño esquema en la pizarra, ya estáis capacitados para hacer los ejercicios. ¡Vale! 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 Este vídeo es para la asignatura de expresión gráfica del primero de edificación. En él explicaremos cómo se utiliza el escalímetro. Las participantes de este vídeo somos Nayara Morales, Lucía Carvajal y Marta Serra. Primero vamos a explicar lo que es un escalímetro. Un escalímetro es una herramienta de medición que nos permite pasar de medidas reales a medidas en el dibujo o al revés. A continuación vamos a explicar cómo se utiliza el escalímetro. En el escalímetro tenemos diferentes escalas y vamos a coger una u otra dependiendo de cómo sean los dibujos. Si lo queremos más o menos grande y también dependiendo de la escala podremos dibujar o no los detalles. Nosotros ahora vamos a coger la escala 1-100. 1-100 quiere decir que un metro de la realidad es un centímetro. Es decir, 1-100 es... Un metro es 100 veces más pequeño en el dibujo. 1-200 sería 200 veces más pequeño. Vale. Pues lo que hacemos es, si tenemos un metro de mesa... Hasta aquí. Tú en el escalímetro lo que haces es coger un metro. Entonces esto sería lo que mide nuestra mesa. Si tenemos que hacer, por ejemplo, la planta de toda una casa, sí que podemos utilizar escalas muy grandes, como por ejemplo 1-200 o 1-400, que más o menos será la misma medida que una hoja. Pero si tenemos que hacer la planta, por ejemplo, de una habitación, será mucho más pequeña y en comparación de la planta de una casa nos va a quedar un dibujo muy pequeño. Para eso podemos utilizar escalas más pequeñas, como por ejemplo 1-20, 1-40, 1-50, 1-25, etc. Para reducir esta escala, si queremos en vez de hacer 1-200 escala 1-20, lo único que tendríamos que hacer es, como tenemos 1-200 y queremos pasar a 1-20, quitamos ceros. Es decir, el último cero, de aquí, no lo tenemos en cuenta. Entonces, esto en vez de ser 10 metros, sería 1 metro. Esto en vez de ser 20, serían 2 metros. Y así sucesivamente. esta escala 3-200, ¿qué lejos de la planta de unido? Tiempo de unido. Cuatro. Esto es muy divertido. Este es un poquito más. Lo que es lo que lejos de la planta. esta escala de la planta. Sí, está bien, lo que la persona que te espera en la planta. Lo que sea que pueda es lo que más difícil. Lo que sea que loga. Lo que te espero en unido. Lo que estoy en la planta. Estoy pensando, ¿cómo se usa un escalímetro? Tomo las medidas reales, decido qué escala utilizar, claro, tiene que ser ni muy grande, no entrará en el papel, ni muy pequeña, no se ven los detalles. Uff, qué de dudas, llamaré a Ana, ella me ayudará. Hola Rebe, ¿qué tal? Con dudas, necesito que me ayudes. ¿Me explicas el uso de un escalímetro? Sí, claro que te ayudo, ahora mismo. Mira, primero tienes que elegir una escala, dependiendo de cómo de grande será lo que quieras dibujar, hay diferentes escalas, 1.10, 1.25, 1.50, 1.500. Si usas la escala 1.25, pues coges el escalímetro, eliges la cara correspondiente y lo colocas sobre tu papel. Marcas las distancias anotadas en tu papel, levantas una línea vertical y luego trazas las líneas y las unes. No olvides acotar poniendo las medidas originales. ¿Ves qué fácil? ¿Todavía no sabes cómo pasar tus medidas a escala real? Aquí te presentamos el nuevo escalímetro 2.0, en el que, gracias a él, estarán resueltos todos tus problemas. Nuestro escalímetro será tu mejor aliado a la hora de dibujar. Gracias a su gran diseño triangular, en una sola regla podemos encontrar una gran variedad de escalas. En sus bordes contiene un rango con escalas calibradas que, si lo giras sobre su eje longitudinal, podrás elegir el que más te convenga. Gracias a este gran número de escalas, podemos elegir si hacer reducciones o, por lo contrario, ampliaciones en el plano. Si lo que vas buscando es ampliar las medidas de tu dibujo, lo más recomendable es que el número 1 quede a la derecha. Pero si lo que buscas es reducirlo, dejarás el número 1 a la izquierda. No esperes más y aprovecha esta oferta. No esperes más y aprovecha este gran número 2.0, en el que, gracias a él, estarán resueltos todos tus problemas.